El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha dado a conocer estas partidas presupuestarias que ya se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y que incluye cerca de 554.000 euros para el Ayuntamiento de Algeciras. Belizón ha subrayado el esfuerzo económico que realiza la Junta con estas nuevas convocatorias para paliar las situaciones de necesidad de personas más desfavorecidas por lo difícil que resulta acceder al mercado laboral y que lamentablemente es más complicado para determinados colectivos. A través de estos dos programas se refuerza además el compromiso y la estrecha colaboración de la Junta de Andalucía con las administraciones locales. En cuanto a la primera línea de inversión, la Consejería de Igualdad distribuye este año más de 6 millones de euros entre los ayuntamientos de la provincia de Cádiz para favorecer la contratación de personas en situación de exclusión social a través del programa de ayuda a la contratación. Gracias a esta medida se prevén realizar 3.220 contratos en la provincia antes de que finalice el año. Los 44 municipios gaditanos se han adherido y por tanto se van a beneficiar de este programa. Entre ellos destaca el importe de Algeciras con más de 472.000 euros. En cuanto a la otra convocatoria que se corresponde con la financiación del plan concertado para el año 2018, sus destinatarios son también los ayuntamientos a los que se conceden subvenciones en la provincia por importe de 6.700.000 euros, con el objetivo de reforzar y contribuir al buen funcionamiento de los servicios sociales comunitarios.